Hoy a las 6 de la tarde, Cortuló enfrentará a Tigres en la primera fecha del torneo de ascenso. En el estadio 12 de octubre, vuelve a recibir al equipo corazón y toda su afición. A esta hora, nuestro compañero Camilo José González, del Departamento de Comunicaciones del Cortuló, nos entrega un informe especial desde la sede del Onceno Tulueno. Camilo, buenas tardes y adelante con toda la información. Ahora vamos con la información deportiva. Hoy a las 6 de la tarde, Cortuló enfrentará a Tigres en la primera fecha del torneo de ascenso. En el estadio 12 de octubre, vuelve a recibir al equipo corazón y toda su afición. A esta hora, nuestro compañero Camilo José González, del Departamento de Comunicaciones del Cortuló, nos entrega un informe especial desde la sede del Onceno Tulueno. Camilo, buenas tardes y adelante con toda la información. Hola JJ, buenas tardes para usted y para todos los televidentes de CNS Noticias. Los saludamos en esta previa del partido que Cortuló jugará ante Tigres en la fecha 1 de este torneo Águila 2019, donde el equipo corazón nuevamente tiene las aspiraciones y el sueño de regresar en la categoría, en esto desde donde Cortuló lo ha autodenominado Juntos por el Ascenso. Queremos que toda la ciudad, que todos los hinchas, que todas las personas se unan a este sueño que tiene Cortuló para regresar a la primera división. Va a tener el equipo corazón el debut de algunos hombres y sobre todo para destacar la reaparición de Heyssen Izquierdo, aquel jugador que resultó herido en ese nefasto atentado en la ciudad de Cali, donde murió trágicamente Alejandro Peñaranda. Hoy Heyssen Izquierdo va a ser titular con el equipo corazón. Va a ser el regreso de este importante volante que seguramente tendrá mucho para aportar a nuestra institución. Cortuló tendrá también el debut y la aparición de jugadores como Juan Camilo Roa, como Jaime Córdoba en el sector medular y el 9, el delantero Sebastián Herrera, que está ágido de hacer goles aquí en el estadio 12 de octubre. Por eso queremos hacerle de una vez la invitación a todos los hinchas y a todos los televidentes de CNS Noticias para que nos acompañen esta tarde. A partir de las 4 y 30 de la tarde abriremos las puertas del estadio 12 de octubre. Tenemos actividades interesantes como el FanFest, donde se puede vincular toda la familia. Por eso los esperamos desde muy temprano. Tendremos marcas. Vamos a sortear una moto entre todos los asistentes, entre todos los que han comprado esa boleta y nos invitamos a que se acerquen a un punto de venta tu boleta que está habilitado allí en el barrio 12 de octubre. Carrera calle 38 mejor con carrera 23 en cercanías al estadio. Va a ser muy fácil comprar la boleta. El precio 10 mil pesos en la tribuna de Occidental. Es muy barato. Pueden entrar con un menor de 18 años, dos por uno. Esa va a ser la modificación que tendrá el tema de boletería. Si usted quiere ir con su hijo, solo compra una boleta. Y Cortulúa, digamos que le invita al hijo para que vayan. También los que son socios y han sido socios habituales del equipo Corazón pueden presentar su carnet en la taquilla, comprar la boleta y también van a tener este beneficio de dos por uno. Así que esta sería como toda la información en este previo de Cortulúa Tigres que se vivirá a las 6 de la tarde. También tendremos transmisión de televisión. Pero la invitación es para todos, para que se acerquen al estadio 12 de octubre. Un saludo para todos los televidentes de JJ y continúe usted con más información.